usos 20 asombrosas maneras de usar la coca cola que estoy segura que tú no sabes bienvenido a este nuevo vídeo quiero enviarle un saludo muy especial en facebook a madelay blanco liz martínez isabel hernández alicia díaz y dalia cárdenas y marina hernández cantillo y en youtube amigdalia montero silvia soltero sirena cortez elizabeth duque maría el betermid y jessica garcía gracias por estar conectadas conmigo y estar muy activas en mis redes sociales uno es un excelente limpiador de inodoros vierte el contenido de una botella de coca cola en la taza del inodoro y después de una hora extraiga con el cepillo tendrás un inodoro reluciente dos es un excelente quitamanchas en la lavadora vierte coca cola con tu detergente preferido y lava como de costumbre tu ropa quedará desodorizada todo gracias a los ácidos carbónico y fosfórico que contiene la coca cola 3 es un excelente limpiador de cristales la coca cola es un excelente limpiador de cristales gracias a la presencia del ácido cítrico 4 mecanismo atrapa insectos podemos rociar coca cola en hormigueros dentro de la casa o en armarios con cucarachas para deshacernos de ellos ya que la coca cola atrae a los insectos gracias a su alto contenido en azúcar y gas además de atraer los insectos sus químicos son tan potentes que si la toman morirán casi instantáneamente 5 sirve para desteñir el color si por algún error teñiste el pelo demasiado oscuro puedes utilizar coca cola para aclararlo un poco 6 es excelente para quitar los chicles del cabello simplemente rocía un poco de coca cola donde está el chicle dañando tu cabello y lo dejas actuar después de unos minutos verás como es de fácil retirar el chicle 7 acaba con el dolor casi instantáneamente si te pica un mosquito o una abeja o una medusa no temas simplemente vierte algo de coca cola con gas en la zona afectada y el dolor desaparecerá en segundos gracias a los químicos que hay en la coca cola 8 es excelente para limpiar el ennegrecimiento de ollas y sartenes si tus sartenes están negras vierte un poco de coca cola sobre ellas y deja que haga efecto por varios minutos los químicos que hay en esta gaseosa debilitarán la mugre y la soltarán un poco después lo tienes que frotar con un cepillo y estará limpio y reluciendo 10 es un pesticida para el campo muy asequible en la india los agricultores usan coca cola en vez de pesticidas para dejar sus campos limpios de insectos 11 es ideal para derretir el hielo la coca cola puede derretir el hielo y la escarcha de tus paraurizas en invierno solo tienes que verter parte de la bebida sobre el cristal y con un poco de tiempo y paciencia el hielo se desprenderá del cristal por sí solo 12 eliminador de olores 13 ayuda a mejorar la calidad de nuestro compost si te gusta reciclar la materia orgánica puedes echar una lata de coca cola a la semana en tu compost para favorecer el crecimiento de microorganismos que más adelante ayudarán a mantener tu césped y tierra saludable y resplandeciente 14 embellecedor de monedas si te gusta coleccionar monedas pero las tienes un poco opacas como con algo de óxido o están negras déjalas en remojo en coca cola un rato luego pasa un cepillito y verás como todo ese negro y ese sucio de las monedas se desaparece 15 rizador de pelo asequible puedes rizar tu pelo vertiendo algo de coca cola sobre él y enjuagándolo después de haber dejado actuar durante unos minutos 16 ideal para quitar las manchas de pintura si tus muebles tienen marcas de pintura coge un trapo mojado con coca cola y frota la zona afectada luego limpia con jabón para quitar el dulce de la coca cola 17 ideal para quitar las manchas de grasa vierte coca cola sobre la mancha de grasa que hay en el suelo o en el mesón de la cocina deja actuar y retira con agua y jabón 18 es excelente para aflojar los tornillos y las tuercas que están súper apretadas y oxidadas 19 se puede usar como producto de belleza esto sí suena raro no se supone que hay que verter una cucharadita de coca cola en tu crema hidratante habitual luego la mezclas bien y eso ayudará a que tu piel se vea más bonita yo en realidad sabiendo todos los químicos que tiene la coca cola prefiero no hacerlo 20 es súper conocido por su poderosa acción para eliminar pruebas como si pruebas es muy conocido en el ámbito del crimen o sea en lugares donde hay manchas de sangre en los muebles en las paredes en el piso sólo basta con verter coca cola y fácilmente la sangre que es tan escandalosa se va quitando ya ustedes deciden para qué quieren usar la coca cola si para calmar la sed o para aflojar tornillos trucos de belleza o bueno toda la cantidad de usos que les enseñe en este vídeo les mando un beso gigante y escribanme aquí ustedes para que usan la coca cola les gusta se la toman o la usan para algo más no olviden suscribirse a este canal darle like y compartir este vídeo para que cada vez seamos muchos más suscriptores en esta familia youtubera les mando un beso gigante y nos vemos después con otro vídeo de curiosidad y belleza y y Gracias.